...haciendo el arribo a la Gran Norte Búlevar Artistas y invitados ...en la sala... ¡Toma suoooooooooo! ¡Vamos! 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 ¡Para nuestro amigo! ¡Vamos! ¡Narigde a poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tierra de la abundancia! ¡Narigde a poco! ¡Narigde a poco! ¡Bienvenidos... ¡Narigde a poco! ¡Suscríbete! 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 Saludos a tu rango muy bien ecuatoriana. ¡Viva, buenas tardes! ¡No a ver todos ecuatorianos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Soy un chico! ¡Arriba, por favor! ¡Viva Ecuador! ¡Más fuerte, querida Ecuador! ¡Arriba, amigos, por favor! ¡Nos tenemos a favor, queridos! ¡Arriba, arriba, Ecuador! ¡En la pequeña de cuentas! ¡En Ecuador, queridos señores! ¡Arriba, río, río, río! ¡Viva y aquí! ¡Va a decir, queridos! ¡Va a decir, queridos, queridos! ¡Arriba, Ecuador! ¡Arriba, la patina! ¡Arriba, Ecuador! ¡Arriba, Ecuador! ¡Va a decir, queridos! ¡Escuchemos! ¡Arriba,zur! ¡Arriba, Fran! ¡Arriba, Messi, Gerente! ¡Arriba, Adriana! ¡Arriba, voy sí, a St. Crocom! ¡Arriba,ーい, a Jey! ¡Arriba, T., absolutely! organizado por el Comité Cívico Ecuatoriano por la presentación de la séptima oscura de la noche de la corollía por las rosas y nuestro saludo a los compatriotas ecuatorianos ¡Viva Ecuador! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Viva Barcelona! ¡Viva, viva! ¡Viva Barcelona! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Dónde están losEnguatorianos? ¡Ecuatorianos! ¡Vamos ese espíritu! Que se escuche, que se escuche! ¡En nuestro primer volumen! ¡El Clim Prim! ¡Lo放amos al «Kw Terra» ¡ in крайbuhño al腳! Aquí damos inicio, aquí damos inicio, el gran recorrido en el vulnerar de los ecuatorianos. Hoy vestimos amarillo, azul y rojo, sí señor, para recordar nuestra patria querida de Ecuador. Quienes hacemos, Radio Buenjanita Mix, presentes acá en esta mañana y tarde movilidad. ¿Dónde estamos, ecuatorianos, ecuatorianos? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!